El Sistema DIFLEON busca duplicar el número de diagnósticos VALPAR con la firma de convenio con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, Ciatec, y con ello ingresar a las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Eduardo Ramírez Valdés, presidente de Consejo del Sistema DIFLEON, destacó la importancia de sumar tecnología y hacer acuerdos con organismos reconocidos a nivel nacional para la mejora en la productividad y calidad de vida de las personas con discapacidad. Crear una serie de pruebas que le van a permitir a las personas que tienen una discapacidad en el mercado de trabajo. Nosotros como DIN no solamente estamos atendiendo a una necesidad, es que cada persona que tiene una necesidad, una limitación, una discapacidad, pueda integrarse al mercado de trabajo. Las empresas de manera natural, cuando nosotros decimos, contratan más personas con discapacidad. En la mayoría de los casos, por los procesos que tienen, piden que las personas con una discapacidad tengan una preparación que les permita ser realmente productivos. Por su parte, Liz Esparza, directora general del Sistema DIFLEON, confirmó que al menos 325 personas con discapacidad han sido evaluadas con el sistema VALPAR, lo que les ha permitido acceder a un nuevo empleo durante el 2022. Esta colaboración será aplicada a dos programas específicos que tiene este sistema, las pruebas VALPAR y la cámara multisensorial del Centro Especializado de Estimulación Múltiple. Por un lado, se invertirán dos millones de pesos en las mejoras de las pruebas VALPAR, que son instrumentos que permiten generar perfiles laborales de acuerdo con las habilidades de cada persona. Con esta herramienta, es posible incluir a un empleo formal, ya sea a quienes viven con alguna discapacidad o incluso a personas adultas mayores. Acciones que consolidan su autonomía y les ayudan a obtener ingresos propios acorde a sus destrezas. Dichas pruebas se aplicaron en el 2022 a 365 leoneses y permitieron la inclusión laboral de 103 de ellos. La actualización de este proceso permitirá duplicar el número de atención a 700 personas por año. También se destinarán tres millones de pesos para modernizar la cámara multisensorial del Centro Especializado de Estimulación Múltiple, para que los usuarios tengan la oportunidad de evolucionar de una estimulación básica a un nivel intermedio o avanzado. Actualmente, en esta cámara, se atienden en promedio a 750 menores de cinco años durante el año. Con la modernización, la terapia podría llegar a 1.200 usuarios anuales. En ambas acciones, el gobierno municipal invertirá 5 millones de pesos. Para Noti13, Gaby Bárcenas.